Will, ahora, hablando ya de, bueno, entró la alcaldía, empezó a trabajar, juez reelecto, bueno, al final fueron cinco pedidos que usted estuvo. ¿Consecutivo? Sí, usted cambió, digamos, varias veces de partido, tuvo un PDC en Arena, en PCN, en Gana. ¿Dónde está en el PDC en diferentes periodos? Sí, usted estuvo en 2000 a 2002, y 2009 a 2011, entonces, ¿la alcaldía solo son dos años? Tres. Tres años, ok. Del 2000 al 2003 con el PDC, del 2003 al 2006 con Arena, del 2006 al 2009 con el PCN, del 2009 al 2012 otra vez con el PDC, y del 2012 al 2015 con Gana. Bueno, vamos a entrar al tiempo actual y hablemos un poquito de Nayib Bukele. Usted dio su lugar para, como usted era candidato al presidente. Sí, con Gana. Con Gana. Entonces, Nayib Bukele estaba teniendo problemas porque la asamblea, la corte, todo el mundo estaba poniéndole trabas para que él pueda... Lo bloquearon por todos lados. Sí, por todos lados lo estaban bloqueando. Entonces, vino y, bueno, se dio la oportunidad para que él pueda representar a Gana en las elecciones. ¿Qué fue lo que hizo que usted crea en Nayib Bukele, digamos? ¿Qué vio usted en él? Lo que pasa es que para que yo cediera mi cargo de candidato a diputado, perdón, a presidente, eran las 10 de la noche y a las 12 de la noche vencía el plazo, que si él ya no se inscribía a las 12 de la noche quedaba afuera, ya no podía participar. Y la única manera de entrar era de que alguien le cediera el puesto de los partidos que no estaban bloqueados por el sistema. En ese entonces fue que él se inscribió al partido Gana y en ese entonces fue que yo decidí hacerme a un lado para cederle mi puesto de la candidatura presidencial y que él participara. Porque yo lo conocí a él, lo conozco desde antes. Cuando él fue alcalde de la candidatura, usted tenía una relación con él, una amistad con él. Desde que era alcalde de Nuevo Cojatlán. Ah. Porque yo fui alcalde 15 años. Sí, claro, claro. Entonces, él... Pero en ese tiempo era con FMLN. Sí. Con Cojatlán y... Pero siempre se... Éramos cheros. Éramos cheros. Porque incluso una vez, cuando él ya fue alcalde de San Salvador, nos vimos en una reunión de alcaldes. Y él me saludó y me dijo, hola, Will. Porque él tenía admiración por mí, por eso de los cinco partidos. Entonces... Usted no puede estar amarrado a un partido, Will. Y yo pienso que, digamos, usted se puede unir a un partido, pero si andan con babosadas... Yo me separo de ellos. Sí. O me quieren hacer cosas que van en contra de la ley o de mis principios también. Para no tener bronca, mejor me ha burlado. Pues viene y platicamos y le digo yo, mira, Naís, tú tienes una gran oportunidad de oro ahora. Ya llegaste al punto máximo, que es ser alcalde de San Salvador, que es el top de los alcaldes, porque es la capital, ¿no? Claro. Ahora, pues, lo que te hace falta, le digo yo, es que demostres quién es el líder, si tú o tu partido. Porque el FMLN era una bandera fuerte en ese momento. Yo sé que tú tienes un liderazgo alto, le digo yo, muy alto. Pero de nada sirve que alguien sea líder y vaya en un carro BMW y vaya a pelear con otro líder que vaya caminando. Que vaya a pie. Entonces, demostralo que sos líder tú, verdadero. Andate con un partido pequeño y ganar la alcaldía de San Salvador por segunda vez. Y ahí vas a estar listo para ser presidente de este país. Y se me quedó viendo y me dice, no sabes las ganas que tengo de hacer eso. Yo cuando analizo toda esta situación y sabiendo cómo es los pensamientos, la ideología, el carácter que ya todo el mundo hemos visto que tiene Nayib Bukele, casi no lo puedo ver siendo parte del FMLN, teniendo que tratar de ir desde el FMLN. No sé cómo él soportó o cómo lo soportaron. Él ya no lo soportaba. Él me lo dijo en ese momento y acababa de ganar las elecciones. Tenía como unos seis meses de ser alcalde de San Salvador. Es que no tienen idea las ganas que tengo. Si existieran las candidaturas independientes, yo me participaba independientemente. Pues viene como él ya andaba provocando y que se quería salir del FMLN. Porque dice que le ponen una camisa de fuerza y tiene que hacer solo lo que el partido dice. Él no puede tener pensamiento propio. Tiene que ser como un perico, repetir un loro. Repetir lo que el partido le diga, aunque vaya en contra de la gente. Tiene que defender la ideología, la bandera. Y seguir las instrucciones de la cúpula. Entonces me dice, yo estoy teniendo problemas con ellos porque yo no comparto muchísimas cosas que ellos hacen. Bueno, le dije yo, entonces demostra, le dije yo que sos líder. Andate con un partido pequeño, con el CDU, con el PDC, con cualquier banderita. Eso le van a dar gracias a Dios que tú le digas que quieras participar. Fíjate que tenés razón, me dijo. Lo voy a pensar, pero lo que él no se vio, que ahí estaban varios del FMLN cerca de él, oyéndole. Porque nos encontramos en un pasillo del Hotel Presidente. Entonces, no cayó en saco roto. Si como a los dos meses inventaron la ley, que nadie se podía salir de un partido. Una ley nueva. Que nadie podía salirse de un partido. Que tenía que estar en un partido a fuerza, porque si no, se convertía en tránsfuga. Y si uno se salía del partido, no podía participar en el siguiente periodo. Aquí en Estados Unidos, brincan los partidos a cada rato. Digamos, los gobernadores o los diputados, cuando se molestan, dicen. Ah, no, yo me voy a tirar los demóretas o me voy a tirar los republicanos. Pero aquí en El Salvador, cuando el FMLN sospechó que Nayib podía salirse, metieron una ley junto con ARENA y los demás partidos. Se aprobó y la famosa ley tránsfuga. Que también la sala de lo constitucional tuvo que ver en eso. Esa iba a ser mi pregunta. ¿Es constitucional esa ley? Es que la orden vino desde la sala. Pero la sala eran cinco magistrados. Dos de ARENA, dos del frente. Y uno del PCN. O sea, magistrados así. Entonces, viene y por fregarse a Nayib, me fregaron a mí también. Porque ya no me podía cambiar yo. Entonces, ni modo. Había que morir con la cruz. Por esa razón, él decidió no participar otra vez para candidato alcalde de El Salvador. Y ahí, pues, con eso, prácticamente, si él hubiera lanzado candidatura, tenía que hacer otra vez con el FMLN. Pero el FMLN lo tenía amarrado de pies, manos, cabeza, todo. Los concejales que él tenía eran del partido FMLN. Entonces, no le aprobaban nada en la alcaldía si él no se hincaba ante el partido. Ni proyectos que fueran, no se los aprobaba. Tenía que hincarse ante el partido. Así de terrible es esa ley de la tránsfuga. ¿Y todavía sigue esa misma ley? Sí, todavía existe. El candidato alcalde o el alcalde tiene que hincársele al partido, suplicarle al partido que le dé chance de volverse a elegir porque él no se puede ir a otro partido porque si se va ya no puede participar por ley. Entonces, los partidos se volvieron más corruptos porque ahora, aunque tengan un buen alcalde, quien no esté de acuerdo con el partido, no se puede ir. Tiene que estar ahí a fuerza. Entonces, prácticamente, Will, el presidente del partido casi tiene más poder que el mismo candidato porque... Claro. ¡Wow! Increíble. Claro. Vaya, por ejemplo, el presidente del partido o la cúpula del partido llega a una alcaldía como San Miguel, por lo que le dicen. Y le dicen, vaya, mira, fíjate que nosotros tenemos una empresa constructora que se dedica a hacer estos proyectos. Entonces, necesitamos que en las licitaciones tú le ayudes a esta empresa, que en la cual no aparece ninguno de ellos, sino que tienen prestanombres, para que haga los proyectos más grandes, los proyectos más altos. Incluso son proyectos con sobreprecios. Entonces, viene la cúpula y le dice, esta empresa va a ganar estos proyectos con sobreprecios y los más grandes. Porque no quieren ganar, no quieren proyectos chiquitos donde gana poquito, pues quieren los grandes. Entonces, el alcalde, si se le opone a uno de esos proyectos, a uno, ya estuvo que no le dan la oportunidad de reelegirse. Así de corruptos se volvieron las cúpulas de los partidos. Ahora, con la ley en la mano. Horrible. Ahora, usted entonces llegó ese momento, Will, que usted dijo, me voy a hacer a un lado y... en mi puesto en gana, porque era la última oportunidad. Dos horas habían, faltaban nomás. Dos horas para que Nahid podía ser el candidato para el partido gana. O quedar fuera. ¿Cuánta gente sabe realmente esa historia? ¿Es algo que es muy popular, la historia, o es algo que se ha manejado un poco callado? No, muchos lo saben, y ahora contigo lo vamos a saber más. Pero, este, tampoco estoy con usted. Estoy respondiendo a lo que tú me preguntaste. No estoy cobrándole favores al presidente. No, no, no. O sea, te respondí porque tú me preguntaste. Sí. No fue idea mía. Entonces, yo estoy agradecido con lo que él está haciendo y cómo está manejando el país. De ahí, pues... Bueno, el programa lo sabe. Digamos, creo que todo el mundo sabe que usted apoya al presidente Nahid Bukele. Nunca se ha escuchado un resentimiento, nunca se ha escuchado nada. Siempre es apoyo. Y creo que incluso usted se ha unido, y vamos a entrar en este segmento ahorita, usted se ha unido con el 97% del Salvador, que no está solo en este asunto, en lo que están haciendo los diputados, que prácticamente ya no es que le están haciendo tanto daño a Nahid Bukele, están haciendo daño al pueblo salvadoreño. Y yo también me he unido mucho a esta batalla. Sabemos la situación que está pasando ahorita con el virus en el mundo, y El Salvador, pues, gente diría que ha tenido suerte, pero para mí no es suerte. Son las medidas que se tomaron desde el principio que muchos países no tomaron. Incluso los diputados como que no creen, no les importa, quieren sacarles provecho a esta situación. Pero hablamos un poquito sobre un voto muy importante que viene en el Congreso en un par de días, ojalá, si no vuelven a suspender la reunión, que son de los 2 mil millones de dólares. Explícanos por qué ese dinero es tan importante. Ese dinero es importante porque, primero, para poderle dar los 300 dólares mensuales a las personas de más acaso recursos en este país para que puedan comer y no salgan a saquear en masa los supermercados, las casas de los ricos, como dicen popularmente. Porque la gente, cuando no encuentre comida, va a salir a buscarla y la va a obtener a una costa de su vida. En México ya está pasando. Salen y saquean los supermercados y se llevan todo. Entonces, para mí, los millonarios, los grandes empresarios, deben de estar ayudando al presidente Bukele para que no se llegue a ese punto. Porque mucha residencia de millonarios en el entorno o alrededor de ellos hay comunidades de gente pobre. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esa gente pobre, que está alrededor donde viven los millonarios, se quede sin comida y ya no aguante el hambre? Porque primero va a ir a las casas de esos millonarios porque saben que ellos tienen cuartos grandes, llenos de alimento, para poder comer dos meses sin salir y van a ir por esos alimentos. Y esos millonarios pueden perder hasta la vida, sus televisores, sus comodidades, porque no solo le van a llevar los alimentos cuando llegue la turba, porque en la media de la turba van a andar delincuentes también. Claro, gente aprovechada, metido. Claro, aprovechados. Ahí le van a llevar las cosas de más de valor, le van a romper sus ventanas, le van a romper las puertas, le van a romper todo y le pueden romper hasta la vida. Si se opone o como con una escopeta o un rifle va a detener a 200 personas que van encima a romperle todo. Puede faltar cuatro, pero lo van a linchar. Sí, yo di un ejemplo en un video que grabé ayer, que si usted mete a un animal en una jaula, él puede estar tranquilo, pero si no le das de comer, ese animal va a hacer todo lo posible para romper las paredes. Es el instinto de sobrevivencia, Felipe. Si las medidas no se hubieran puesto, esto puede haber sido un desastre, pero cuando yo escucho a los diputados hablar, es que pareciera que no les importa. Es que no sé, tal vez es la manera que hablan, no son sinceros o están uno está acostumbrado de escucharlos mentir o es que están tan mal porque no son ellos quienes están tomando las decisiones o no están sacándole provecho. Trate de explicarnos que usted los conoce a muchos o a la mayoría, imagino yo, que entremos dentro de la cabeza de ellos. ¿Qué es lo que están pensando? Lo que pasa es que ellos siempre están pensando en su beneficio económico para ellos y para su gente. Por ejemplo, le iban a aprobar dos mil millones hace dos días al presidente. Ayer precisamente suspendieron la plenaria porque el presidente no se dejó extorsionar, porque es una extorsión lo que le están haciendo. De los dos mil millones de dólares que le quieren aprobar, primero era que le diera el 40 por ciento de ese dinero en efectivo a todos sus alcaldes de Arena y Frente. Eran prácticamente ochocientos millones de dólares en ese pleito, en esa discusión perdieron como dos horas. Después los diputados dijeron que por el bien del Salvador iban a ceder y le hicieron un descuento del 10 por ciento. Entonces dijeron, ok, entonces solo. Imagínense, imagínense. Le hicieron una rebajita por el bien del Salvador, por el bien del Salvador. Le vamos a bajar unos 100, 200 millones a la cuota. Sí, entonces le dijeron, ya no nos den 40 por ciento para los alcaldes, pues denos solo el 30, pero del 30 no nos bajamos. Eso ya es innegociable. Y el 30 por ciento, dos mil millones son 600 millones de dólares, Felipe. Y que lo quieren en efectivo para cada alcalde, para que el alcalde haga lo que le dé la gana con ese dinero. Campaña política. Lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana. Sí. Y eso no queda ahí. O sea, eso todavía eso es risible comparado con lo otro que quieren. Como si les da 600 millones de dólares de los dos mil millones a los alcaldes, sobran mil cuatrocientos millones de dólares. Esos mil cuatrocientos millones de dólares no quiere que el gobierno toque ni un dólar. Que eso lo manejen las gremiales, las empresas privadas de arena. Esos mil cuatrocientos millones para que ellos decidan qué comprar, a quién comprar, cómo comprar y cuándo comprar. Una prostituta hablando de virginidad y de honestidad y de y de transparencia. Los empresarios de arena diciendo que por honestidad y transparencia quieren administrar ese dinero para que el presidente Bukele no se lo vaya a robar. Bueno, antier en el Congreso, digamos en la asamblea, durante la sesión para tanto relajo por comprar trescientas máquinas respiratorias y escuchando a Parker hablar. Y yo creo que la palabra transparencia salió cien veces de la boca de él. Ni día a día, cien veces transparencia, transparencia, todo el mundo hablando de transparencia. Y solo me puse a pensar dónde estaba la transparencia cuando estaba Mauricio Funes y todo eso. Los tres años atrás. Esos tipos son unos ratas y han sido ratas que han defalcado este país. Y a esas ratas ellos quieren administrar esos mil cuatrocientos millones y las ratitas, los hijos de las ratas que son los alcaldes, otros seiscientos millones de dólares. ¿Cómo la ves, Felipe? Bueno, hablemos un poquito sobre la alcaldía, porque bueno, ellos quieren seiscientos millones. Entonces vamos a enfocarnos un poquito en San Miguel, que es donde usted pues fue alcalde allí. Y si Dios nos escucha, vas a volver a ser alcalde un día de San Miguel. Pero yo sé que en estos momentos hay cosas más importantes que hablar. Ahorita es la epidemia. Exactamente. La política viene después, digamos. Ahorita es lo que usted quiere, que las cosas se manejen bien, que la gente reciba lo que necesita recibir. Pues el FMLN tiene la alcaldía dentro de San Miguel y yo vi algo que yo no me asusto muy rápido, digamos. Pero yo vi algo el otro día donde estaba el alcalde regalando algunas cositas. No sé si era rollo de papel higiénico. Yo no sé qué es lo que estaba dando, pero había alquilado un camioncito y había pintado su cara y su foto y todo al lado de ese camión en San Miguel. Prácticamente era campaña publicitaria que estaba haciendo para regalar cositas a la gente que necesitaba cosas por esta pandemia que está pasando. Y yo me pregunto, ¿no se dan cuenta, Will, que se mira mal una situación así, que están aprovechándose de esto para promocionar su campaña política? ¿O es que ya está tan acostumbrado de trabajar así que sus mentes ya están cerradas? Bueno, Felipe, hace tres días el Consejo Municipal le aprobó 280 mil dólares al alcalde para que complara máscaras, alcohol gel. Y víveres y alimentos para que le ayudara a la gente en el municipio. Hace tres días. Lo único que él ha hecho es comprar unas cositas, termómetros electrónicos que te ponen aquí en la frente para medirte la temperatura. Y comprar unas, alquilar, alquilar unas maquinitas plásticas donde le ponen el alcohol gel y lo ha puesto en ciertas partes de la ciudad. 280 mil dólares. Anoche le aprobaron casi medio millón de dólares el Consejo Municipal. Más. Estamos hablando ya de 800 mil dólares. ¿Y sabes para qué está ocupando el dinero? Dígame. Para pagar cuentas que no ha pagado anteriores por la mala administración que ha tenido en la alcaldía. Por ejemplo, de ese dinero va a pagar como 200 y pico mil dólares que le debe atrasado a los camiones recolectores de la basura. Del dinero de la emergencia, Felipe. Aprovechándose del decreto legislativo que es de la emergencia para ayudar a la gente, está pagando deudas atrasadas. Pero los sinvergüenzas en el Congreso, y lo siento que usa esa palabra, pero a la gran, yo ya no sé ni qué otra palabra utilizar cuando pienso en, no todos los diputados, pienso en. No, eso es lo que le aprobaron, esos son los concejales de él, de su partido en la alcaldía. Sí, pero me iba a decir que los diputados de la asamblea ahora quieren que las alcaldías manejen 600 millones de dólares más. Entonces le va a caer otro relajo de dinero al alcalde de San Miguel. Y ya con estos antecedentes se muestra que ni siquiera va a hacer nada para la ciudad. O si hace cosas, va a ser pequeñeces. Felipe, el AREN y FMLN le acaban de aprobar el 10% del presupuesto general de la nación a todos sus alcaldes. El 10% de lo que entre el presupuesto general de la nación, tú tienes idea cuánta plata le cae a cada alcaldía. Es un relajo de dinero. Ajá, le acaba de aprobar eso, AREN y FMLN, frente a sus alcaldes. Y ahora quiere darle 600 millones de dólares más. No tiene lógica, si no es para robárselo. Yo no sé, Felipe, para qué diablo lo quieren, pero lo que sí sé es que en lo que menos están pensando es en la epidemia y en salvarle la vida a la gente. Imagínate, hay un alcalde en Metapán, que es del PCN, que del dinero ha comprado un montón de bíveres y anda con una canasta básica casa por casa, entregándole a la gente para que no salga a la calle, para que tenga para comer. Ese es buen alcalde. Pero este alcalde le aprobaron 280 mil dólares de tres días. Ahora le aprueban 500 mil dólares más anoche. Más o menos del 10%. Y ahí están las señoras de los mercados quejándose que no les ha dado mascarilla, ni les ha puesto alcohol gel, ni ninguna medida sanitaria para que ellas estén exponiéndose, porque ellas tienen que vender los bíveres y las verduras para que la gente coma, que esté en la casa. Pero él es el mismo alcalde que hizo el show cuando sí iba a proteger el pueblo, cerrando, no sé si en El Salvador le dicen la calle, la carretera panamericana, pero la mera carretera que viene de la frontera, de la unión, cerrando la carretera. Y fue donde Bukele tuvo que dar la orden diciendo, hey, te estás pasando, tienes que quitar eso ya. Es que un alcalde no puede cerrar una carretera internacional. Claro. Bueno, además que las medidas constitucionales que la asamblea autorizó es para el presidente, no para los alcaldes. Entonces, en este caso, si él quería cerrar la ciudad, tenía que coordinar con el gobierno, el ministerio de salud, la policía, el ejército, para hacerlo con medidas sanitarias y en conjunto. Porque el gobierno no está en contra de trabajar con los alcaldes, pero también los alcaldes no quieren trabajar con el gobierno para no hacer bien, ver bien al gobierno. Quieren hacer bien ellos. En este caso, el alcalde de San Miguel lo que hizo fue, él tiene un bus, lo ha forrado con calcamonías, con la foto de él y todo eso, y lo fue a poner en la entrada de un puente, que solo por ese puente puede entrar a San Miguel. No puedes entrar por otro lado porque hay un río grande. Y de hecho se llama así, río grande. Entonces, y había una cola como de cinco kilómetros de largo, porque él a cada conductor que venía lo paraba, le tomaba la temperatura y ni siquiera le tomaba datos. Imagínate. Puro show. Y cómo diablos vas a saber si ese contagiado, cómo lo vas a controlar después si ni siquiera le has tomado los datos ni el teléfono ni nada. Por casualidad no había cámaras por ahí tomando fotos. Todas las de las televisoras y los periódicos, sí. Vea, para la publicidad que él iba a hacer, ahí le estaba. Entonces viene cuando la gente empezó a quejarse de esa grande escuela que no podía entrar a la ciudad, porque por el puente y por dónde diablos iban a entrar, los carros no son lanchas. Este, pues mandaron a la policía y le dijeron que esas no eran competencias de un alcalde, pues, que eso te diera competencia del gobierno y que había que hacerlo con medidas sanitarias. Fíjate que yo estuve viendo por qué lo estaba transmitiendo en Facebook Live. Ah, estaba en vivo en Facebook Live. Y ese señor, viene y yo estaba viendo que hay una muchacha que ahí andaba protegida con el traje blanco de protección, sus guantes, su máscara y su lento y su gorro. Paraban los vehículos. Entonces venía la muchacha y le tomaba la temperatura al conductor. Pero si el conductor era un carro cerrado de cuatro puertas y venían cuatro personas, dos adelante y dos atrás, la muchacha, porque solo era una, metía todo su cuerpo por la ventana del conductor para tomarle la temperatura al pasajero. No rodeaba el vehículo, no que zampaba el cuerpo. Y de ahí se iba el asiento de atrás, le tomaba la temperatura, el que estaba a la orilla del lado donde ella estaba, y de ahí metía el cuerpo para tomarle la temperatura al del otro, al acompañante. ¿Qué pasa si la gente que tosió, estornudó o le salió saliva de todos esos, estaba alguno contaminado y le cayó en el traje a ella? ¿Qué pasa cuando ella mete el cuerpo por la ventana del conductor para tomarle la temperatura al pasajero? No los está contaminando allí mismo. Y los otros carros también. Imagínese, usted sabe que el virus cuando está sobre alguna superficie son que tres días. Y es que es un traje de plástico, en el plástico dura tres días. Entonces la muchacha, ella anda protegida, la doctora que está haciendo eso. Pero puede contagiar a otros. Pero en la ventana del carro para tomarte la temperatura, Felipe, se te acerca a 20 centímetros. Y cuando le quiere tomar la temperatura al pasajero que va a la par tuya, mete su cuerpo por la ventana tuya, donde estás tú conduciendo. Por no dar vuelta. Por no dar vuelta. Y ahí te pone el traje aquí, ve. Te lo pone en la nariz y lo mete adentro de tu carro. De ahí suben los virus tú y te vas. Es que mire, Will, hay tanta ignorancia dentro de esta gente que está queriendo hacer el show, como hizo Velasquez Parker en el Congreso, que yo no sé si parecía policía o delincuente. Sinceramente, yo me reí de una manera increíble. Pero cuando mi esposa lo vio, ¿sabe qué fue lo primero que dijo ella? Porque ella no lo conoce ni sabía que era diputado. Y ella lo vio y dijo. Se le dio un terrorista a la asamblea. Pues dijo, qué ignorante ese hombre. Y le digo, ¿por qué? Dice, mire, está cubierto desde aquí hasta aquí, pero ni siquiera anda guantes en la mano. Entonces, él está tocando el micrófono, está tocando todo. Y aquí es a donde nosotros conseguimos el virus mucho más fácil. No, porque al final él se quitó y después, mire, tocándose la cara. Sí. Entonces, el puro show. Una cosa que yo quería preguntarle, Will, que me interesa muchísimo, y ya estamos llegando al final del programa con esto, es que yo durante estos meses he venido a conocer a varios diputados y diputadas en El Salvador. Incluso un diputado de FMLN estuvo escribiéndome por Facebook, mandándome artículos para convencerme que Bukele saldaba mal, que no sé qué, no sé cuánto. Ya me imagino quién es, ¿no? De apellido de chicas ha de ser. Sí. Él le manda a todo mundo. Pues se viera. Me tenía loco mandándome artículos de... Creo que había un periódico que llamaba El Movimiento Marxista, que no podía creer que me mandaría algo de un periódico marxista, pero bueno. El asunto es que hay... Pero sí sé que el pueblo de El Salvador está con la mentalidad de que fuera FMLN, fuera ARENA, vamos a limpiar el Congreso, incluso otros partidos que están ahí. Pero yo creo, Will, que hay ciertos diputados que están, por ejemplo, con ARENA. Está Milena Mayorga, está el diputado este... Felice Cristales. Sí, el diputado Magaña, que incluso le cuento que voy a estar entrevistando hoy o mañana. que con esa ley que usted explica que no pueden salir del partido así nomás, están particularmente amarrados en esta situación. Ellos están condenados a que no van a poder reelegirse. El diputado Escalante, Felice Cristales, Milena Mayorga, posiblemente este muchacho Arturo Magaña, solo por no obedecer con ojos cerrados las órdenes del partido. Y eso es lo que yo quería platicar con usted sobre ellos, porque ellos no pueden tirarse. Por el momento no. La ley no les permite cambiarse por otro partido. ¿Pero se podrían tirar por el mismo partido? ¿O eso ya viene por decisión de la cúpula del partido? La ley de partidos no puede prohibirle a que ellos no se inscriban y participen. Si ellos se inscriben y participen aún en contra de su partido, ellos pueden participar en las primarias de su partido. Y si ganan el puesto para poder participar, aunque el partido no esté de acuerdo, van a ser candidatos. Si ellos no se inventan una estrategia como de hacerles un proceso sanzonatorio en los días que se van a inscribir para candidato, porque ellos son mafiosos, ellos ya tienen qué van a hacer para que si usted está sancionado o está castigado, no puede ser candidato, o le quitan los derechos de miembro del partido mientras dura el proceso, y con eso lo dejaron fuera. Es que yo quisiera que tal vez el error que cometieron, podemos decir, por haberse unido a Arena, tal vez no había opción para ellos. ¿Quién sabe? Uno no sabe las circunstancias. Tal vez tenían otra mentalidad en el pasado. Tal vez la acción de Bukele ha hecho que cambien, que miren la realidad. Pero sería triste que no puedan seguir, o tener una oportunidad que la gente le dé el voto. Y es que yo quisiera que ellos tengan la oportunidad de reelegirse, porque han mostrado un cambio, han mostrado un apoyo para el presidente Nayib Bukele. Yo imagino que... Han demostrado estar del lado del pueblo, Felipe. Exactamente. Yo creo que ahí es donde deberíamos mostrar que no es el presidente. Es el presidente, pero es el pueblo de Salvador, porque el presidente está al lado del pueblo de Salvador. Pero sí, el pueblo de Salvador. Y como la ley prohíbe o lo hace súper difícil que ellos cambien de partido, yo lo que no quiero, primero, es que Arena trate de obstacular a ellos. Y segundo, que el pueblo no los castigue a ellos por la culpa del mismo partido de Arena. Porque muchos dicen, todos para afuera, todos para afuera. Y yo trato de decirles, amigos, hay ciertos diputados que, aunque están con Arena, son buenos, son líderes, futuros líderes para este país. Y están al lado del pueblo. Sí, pero hay. Y, digamos, yo miro a Gallegos, por ejemplo, y miro a otros de Arena, y yo digo, aunque están en diferentes partidos, pareciera como que son los mismos, digamos. Tienen esa misma pasión para el pueblo de Salvador. Entonces, creo que la pregunta más grande es, ¿usted cree que van a buscar la manera que sí pueden seguir? Ellos van a intentar seguir, pero el partido va a intentar. Dicen que cuando un parto es malo, ellos lo matan chiquito. Wow, eso es fuerte. Sí, en política sí es. Bueno, y para terminar, Will, hablemos un poquito, o explíquenos un poquito, ¿qué quiere usted para El Salvador? Mire, yo sé que usted tiene un pueblo que lo apoya fuerte a usted, y también tiene sus enemigos. Yo escucho algunas llamaditas que usted recibe cuando estás en línea en tu programa de televisión, y hay personas que salen con cosas que, bueno, yo a veces me río, ¿verdad? Porque dicen, ah, que toda tu familia está metida en la política, que no sé qué, no hay cuánto. Y yo digo, ¿qué? Dios mío, solo tienen que leer la historia que existen familias políticas, digamos, están los Kennedy's, y los Bush, y los Clinton's, y existen tantas familias en la historia, los Roosevelt's, que el hijo sigue los pasos del padre, y los hermanos también, y cosas así. Pero siempre hay gente que trata de criticar cualquier cosa, especialmente los enemigos. Yo a veces pienso que los partidos enemigos son los que pagan a veces personas para hacer ciertas declaraciones. Lo que pasa, Felipe, es que los cargos que tienen, digamos, mi hermano y mi hijo son cargos de elección popular, no son cargos que yo los pongo de dedo, como que yo fuera presidente y digo, voy a poner a mi hermano de ministro, voy a poner a mi hijo de ministro, voy a poner a mi hijo de presidente de alguna institución. No, esos sí son cargos de dedos, eso es nepotismo. Pero cargos de elección popular no son nepotismos. ¿Por qué? Porque su hermano tenga que ser castigado o usted ser castigado solo porque su hermano, es como que dos hermanos no pueden trabajar para la misma empresa, así no funciona la política, digamos. Entonces lo que pasa aquí, Felipe, es que en San Miguel solo son seis diputados que entran, seis, pero cada partido por obligación que participe en las elecciones tiene que presentar seis candidatos, propietarios de seis candidatos suplentes. Entonces, Newman, Salgado, mi hermano, participa contra siete partidos acá. Los siete partidos que se inscriben para participar, los siete inscriben seis candidatos a diputados, cada uno, siete por seis, cuarenta y dos. Entonces, en la papeleta aparecen cuarenta y dos rostros. La gente en los veinte municipios de San Miguel marca en esos cuarenta y dos rostros a quién quiere que sea su diputado. Y los rostros que tengan más marcas o los rostros más votados, esos son los primeros seis, los únicos seis que quedan, los más votados. Entonces, el diputado Newman, Salgado, es el rostro más votado en San Miguel. O sea, significa que yo como hermano de él y mi mamá como mamá de él, mi hermana como hermana de él, solo le podemos dar un voto, Felipe. Y él recibe treinta, cuarenta mil votos. Entonces, es la gente, es el pueblo que le da el cargo, no se lo doy yo. ¿Me explico? ¿Usted no cree que esta oposición seamos sinceros? La gente que ha salido con estas cositas no es la mayoría. Es un grupito pequeño. Lo que pasa es que la gente que tal vez acusa o dice cosas, ellos son los que llenan las redes sociales con cualquier cosa, digamos, cualquier ataque. porque lo que yo he visto, Will, es que usted es muy querido por la gente. Yo no sé si esto viene desde antes o últimamente el pueblo con el apoyo que ha dado al pueblo peleando, digamos, denunciando a los diputados, apoyando al presidente o si esto viene desde antes. Antes tenía más apoyo, Felipe. Era más alto porque a mí me expulsaban de los partidos y yo decía bueno, señores, voy a participar con esta otra bandera y toda la gente iba conmigo. Al siguiente periodo, señores, me expulsaron de esta, voy con esta otra y toda la gente iba conmigo. O sea, si yo gané cinco veces con cinco partidos diferentes, ¿qué te da a entender eso? Que apoyan a Will Salgado, no al partido. A la persona, no a la bandera política. Y ojalá que la mentalidad salvadoreña empiece a pensar así. Creo que es súper importante porque un partido solo debe ser visto como la organización que está allí para apoyar al candidato, pero la importancia tiene que ser puesto en el candidato, no en los colores o en la bandera del partido. Y para terminar, Will, quiero saber cuál es tu deseo para el pueblo de San Miguel. Yo sé que usted ama mucho al pueblo de San Miguel. Digamos, ahí es donde te levantaste, hiciste tu vida. ¿Qué es lo que quieres para el pueblo de San Miguel? Y si por X razón el alcalde de San Miguel está viendo este video, ¿qué consejo le quisiera dar al alcalde? porque bueno, él es el que está ahí ahorita quien va a tener que tomar las decisiones sobre esta pandemia. Bueno, primero desearle a todo el salvador, a todos los salvadoreños y a todo el mundo, Felipe, porque esta enfermedad es mundial, no solo del salvador, que salgamos de esta epidemia y que salgamos con la menor cantidad de muertes posibles, que se logra salvar la mayor cantidad de personas, no importa el género y el sexo. Segundo, para la ciudad de San Miguel, pues yo les digo y les deseo que regresen las obras a San Miguel, porque en San Miguel ahora las obras son de publicidad, no en la realidad. En Facebook, en Twitter, en Instagram es inundado de publicidad del alcalde de que hace obras y que hace un montón de cosas y en las comunidades no es cierto, no se está viendo eso. Y el consejo que le podría dar al alcalde actual, al alcalde Pereira es que no sea tan rata, que no sea tan rata así, que no se aproveche del sentimiento de la gente pobre, de la emergencia para estar agarrando dinero del pueblo, los impuestos son dinero del pueblo para otras cosas que no son para esta emergencia. ahora con esta emergencia el alcalde Pereira se está aprovechando de agarrar fondos de la alcaldía para pagar deudas que no han podido pagar en el pasado como la recolección de basura. Hay otros alcaldes que andan regalando víveres casa por casa a sus ciudadanos para que no salgan y no contaminen más ni se contaminen ellos. pero este alcalde está aprobando 280 mil dólares hace cuatro días, tres días, 500 mil dólares anoche y no está utilizando el dinero para la emergencia, lo está utilizando para otros fines. Así que al alcalde Pereira le aconsejo que no sea rata y a todos los alcaldes del país que piensen en la gente, que piensen en su pueblo, que no sean ratas. Bueno, muchas gracias Will. Yo creo que ese es el mensaje no solo viene de tu boca, pero cada vez que platico con un salvadoreño repite lo mismo y ellos desean honestidad de sus alcaldes, de sus gobernantes. Esperamos mi deseo y yo imagino que el suyo también que en el 221 este cambio que se está hablando que se llega a dar pero también que los líderes nuevos que entran entren con una mentalidad diferente y ojalá que existan esos hombres. Una persona el otro día platicó conmigo un salvadoreño aquí en Atlante y él me dijo Felipe ¿sabe lo que me preocupa? Tenemos al presidente Bukele quien él busca el bien para el pueblo y todo el mundo habla de un mega cambio en el 2021 alcaldía, diputados, pero la preocupación del pueblo salvadoreño en Atlanta es si existen los hombres honestos suficientes digamos que van a entrar y tomar estos puestos y les digo confíen en Dios tengan fe en Dios de que van a ser diferentes entonces a ver qué es lo que pasa pero Will muchas gracias ¿alguna última palabra? No Felipe solo darte las gracias a ti por la oportunidad y tengo que ir a preparar mi programa porque a las 8 de la noche voy en vivo de 8 a 10 de la noche en TVO Canal 23 Felipe Sí, para todos que no saben lo pueden hallar en Facebook que solo ponga Will Salgado TVO Canal 23 No es TVO Canal 23 Salgado en Facebook Ah, TVO Canal 23 Salgado en Facebook ok Y en YouTube TVO Canal 23 solamente Ok y si no me equivoco miércoles, jueves y viernes es tu programa a las 8 Ahora por emergencia lo estoy haciendo de lunes a domingo Ok Pero durante todo el día están transmitiendo noticias y digamos no solo es su programa pero también están transmitiendo de todo De todo un poco y también programas en vivo Ok Muchas gracias Will lo agradezco mucho por estar en el programa y siga adelante y sabes que tienes un amigo conmigo Will Gracias hermano nos vemos Nos vemos